Fueron tiempos complicados, como para todos en realidad, pero bueno, la idea era, sí, comentar un poco todo el trabajo que se hizo, como vos decías, bueno, esto es algo que nos sorprendió a todos, incluso sucedió en marzo, arrancó en marzo, donde es una temporada alta todavía para lo que es el turismo, muchas personas estaban de viaje, no solamente dentro del país, sino también afuera, y que habían salido de viaje antes de que se decrete la cuarentena y demás. Así que bueno, tuvimos todo un trabajo para que esos pasajeros puedan regresar a su casa lo antes posible. La realidad es que bueno, cuando se decretó la cuarentena en Argentina, la Mutual estuvo cerrada durante un buen tiempo, porque no se podrían abrir las puertas, pero estuvimos trabajando desde la parte de turismo desde casa, las 24 horas, como para que estas personas que estaban en destino puedan en principio tener un apoyo, o sea, alguien con quien comunicarse, que eso es algo igual a mencionar que todos los pasajeros que salen desde la Mutual, el día que se van de viaje cuentan con un celular de guardia, que tenemos las 24 horas para cualquier cosa que necesiten en destino, y bueno, fue de muchísima utilidad en este caso, porque en cada lugar donde estaban, en cada país las situaciones eran distintas, la pandemia iba avanzando de un modo más rápido que otro en diferentes lugares, muchas personas con vuelos cancelados, se tomaba un vuelo y a la media hora se daba de baja, o sea, era una situación realmente muy difícil, los hoteles no tomaban a turistas o de golpe les decían que se vayan, entonces la verdad que todo el trabajo que se hizo detrás, tanto desde la Mutual como de nuestros operadores mayoristas, que son el respaldo también, de no dejar absolutamente a nadie sin respuesta, de estar, de conseguir el hotel, de reprogramarle su vuelo, y por suerte logramos que todos los pasajeros puedan volver, la mayoría obviamente tuvieron que volver antes de la fecha de viaje final que tenían, pero bueno, lo importante es que pudieron volver, que pudieron estar a salvo, y que estuvieron contenidos, por decirlo de una manera, todo el tiempo, porque de verdad que a veces se daban situaciones un domingo a las 11 de la noche, y estuvimos ahí para responder, que creo que eso es lo importante, y otra cosa a destacar, es que para todos los pasajeros que tuvieron que volver antes, y que no pudieron utilizar servicios, se iniciaron todas las gestiones para devolverles el dinero de todos los servicios no utilizados, así que eso es muy importante, porque es lo que hicimos en su momento, lo que estamos haciendo ahora, y reprogramando viajes de toda la gente que tenía contrataciones en estos meses, abril, mayo, junio, así que bueno, nos estamos ocupando, esa fue la prioridad, digamos, de todo este tiempo. ¿Cómo hacen con las reprogramaciones? Porque sabemos que aún no hay una fecha establecida de que se pueda volver a volar, que se pueda ir de vacaciones. En cuanto a esto, ¿cómo se está manejando? Bueno, en principio, para lo que es vuelo, sabemos que desde septiembre, hasta septiembre no se puede, no se va a volar. Cada compañía aérea fue tomando su política, la mayoría ofreciendo cambios para octubre, noviembre, y para 2021. O sea, que se puede reprogramar, la mayoría de los viajes se pudieron reprogramar para otras fechas, incluso con la posibilidad de que si para la fecha que eligieron la situación todavía está complicada, volver a reprogramarlo para más adelante. En ese sentido, si bien cada compañía, cada hotel tomó su propia política, la fueron flexibilizando bastante a medida de que esto también fue avanzando. Imagino el estrés con el que la gente que estaba en otro país al momento de decretarse la pandemia se manejaba, porque realmente era muy temido el panorama en otros países, y también de poder volver a casa. Cuando uno está afuera y se pasan estas cosas, lo único que quiere es volver a casa y lo importante de destacar es que cada uno de los viajantes que lo hizo con la Mutual pudo volver a casa en tiempo y forma, porque bien sabemos que más avanzado el tiempo estuvo, menos posibilidades de volver hubo, y hubo gente que hasta el día de hoy está en otros países. Sí, la verdad que uno también no tomaba por ahí dimensión de a lo que iba a avanzar esto, pero la recomendación, la primera fue volver cuanto antes, porque se sabía sí que quizás se podía complicar. Había gente en muchos puntos de Brasil, en diferentes lugares de Colombia, en Punta Cana, que es un lugar que se complicó muchísimo para volver, y por suerte todos se pudieron gestionar los regresos, se emitieron desde la Mutual los vuelos que se tuvieron que emitir, se hicieron todas las reservas necesarias para que todos puedan volver. Así que bueno, después de que todos estuvieron acá, realmente respiramos porque era una satisfacción. Y ahora el trabajo que da es reprogramar viajes que ya están adquiridos y esperar a que esto pase y poder volver a reactivar un poco el turismo. Sí, sabemos que van a ser meses difíciles. Lo que estamos haciendo es justamente reprogramar todos los viajes que estaban contratados. Estamos haciendo capacitaciones online, que se está utilizando muchísimo. Todas las agencias, todos los mayoristas están en la misma situación, así que todos están aprovechando como para utilizar este tiempo para aprender más, que siempre es bueno. Así que eso también lo estamos haciendo desde la Mutual. Y estamos ocupando el tiempo en nuevos proyectos, en acomodarnos en diferentes cuestiones internas, como para que cuando todo esto arranque, estar bien preparados y poder comenzar obviamente de nuevo.